¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar. Hoy es domingo, octubre de octubre de 2021 y hoy vamos a hablar de Rhyme. ¡Vamos a empezar! Aquí tenemos dos palabras. Car, star. Son una rima. Decimos que es una rima cuando se escriben de igual manera al final. Suenan igual y se escriben igual. Su terminación. Por ejemplo, car, star. Car, star. Esto es una rima. Y aquí tenemos más ejemplos. Aquí nosotros vemos que los dos terminan con ee, ee, ¿verdad? Y los dos suenan igual al final de la palabra. Las dos palabras terminan igual, tanto las letras como el sonido. House, mouse. Estas son las rimas. Ahora vamos a las actividades que vamos a realizar en el cuadernillo. Recuerden que yo les mandé el cuadernillo por el grupo de papás, para que ustedes lo imprimieran o lo tuvieran a la mano, para que ya ustedes vean las páginas, si no lo pueden imprimir, que las puedan copiar a su cuaderno. Vamos a realizar la página número dos. Primero, actividad 1. Rhyming words. What is a rhyme? ¿Qué es una rima? A rhyme is a repetition of similar sounds, usually the same sound, or two or more words. Una rima es una repetición de sonidos similares, generalmente de sonidos exactamente igual, de dos o más palabras. Y aquí viene un ejemplo. Star, car. ¿Verdad? Lo vimos ahorita en el salón virtual. La actividad siguiente. Color, point and say each word. Colorea, señala y di cada una de las palabras. Boy, cowboy. Rima, ¿verdad? Vamos a colorearlas y las vamos a repetir. Toy, play, day, everyday. Vamos a colorear y las vamos a repetir. En este ejercicio tenemos tres palabras que riman, tres palabras que riman. Vamos a colorearlas y vamos a repetir para nosotros familiarizarnos con la rima. Siguiente ejercicio. Short rhyme. Instruction. Trace the words and circle the riving words. Remarca y encierra las palabras que riman. Aquí tenemos el ejemplo. Boy. Aquí tenemos everyday, toy, play. Cuadre y baja con boy. Toy. Aquí está encerrada. Vamos a hacer exactamente lo mismo con todas las palabras. Siguiente. Activity 3. Activity 3. The cowboy. Read, circle the rhymes and color the pictures. Vas a leer, vas a encerrar las rimas que encuentres y vas a colorear el dibujo. Estas son las tres actividades que vamos a realizar en el cuadernillo de octubre. Nos vemos en la próxima clase chicos. Bye. 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 Ok. Entrega de evidencia. Las evidencias serán entregadas el día jueves 7 de octubre. Las evidencias serán enviadas al grupo de WhatsApp. No hay mensaje personal. Y las evidencias son las fotografías de los trabajos y procuren que traigan su nombre, primer apellido, grado y grupo. Nos vemos en la próxima clase chicos. Bye.